¿Tú me dices que tú estás en cuenta de polio se carga daily? Sí, Mario ¿Pollo 24 qué? Pollo 242, 18, marico 242 ¿Pollo 248 qué? 42, 18 Qué triste, marico Mándame el link, güey, me sale que no Pollo 242, 18 ¿Todo pegado o separado? Pegado Mándame el link, güey Pollo 242, 18, marico Pollo 242, 18, marico No 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 Listo. 3 2 3 4 4 5 4 4 5 6 5 ¡Mano! 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 Yo seguro de que estaba con las pistas. ¡Mano! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Eso con la marquilla vuelve? No sé, te quiero probar con vos nuevas ¡Mierda! 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 ¡Mierda, mamela! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué la convierte? No sé No sé No, 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 no. No sé No sé No sé ¡Suscríbete! 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 ¿Para qué haces eso? Cuéntanos, cuéntanos. Sí, es la mía. ¿Vas a hacer que vaya a su celo? Sí. ¡Uy! ¡Venum! ¡Suscríbete! 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 Mierda, ¿qué es eso? Mierda, ¿qué es eso? Manu, no quiero un ¿qué es ese con trampa? Susigir Que feo Ajá, sí, sí, terminan estos baños Yusuf, te cogí Ya sé No sé, hubo una Y la única vez que te maté, es la última Manu, no me haces nada, hubo un niño No me acuerdo que sucesa inderecho ¡Gracias! 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 ¡Wait bebé! ¡Que se atreca! ¡Eh, sí! ¿Se aguantó? ¡Enrico! ¡ lah,Нice! lo que es el marico pide activas para las 12 marido me han logrado una bolsita de reclutón vamos a mí no Te pasaste Eh Bueno, perdón, perdón, como si podías el culo Ay Mano Ay, Dios mío Manico, quí la dita, quiero que sea vacaciones, loco ¿Y cuánto falta para que tenemos que ser una semana o una marisquera ahí? Mano, rodeo de cohetes, ese baile es viejísimo, hueón Marisco, hueón, literalmente temporada 3, solo que sacaron una skin nueva Rodeo de cohetes, el cohete ese Marico, sí, hueón Sacaron una nueva Camuflaje que está burda recho, 600 pavos Huevo, no Marico, está rechísimo, hueón, o sea, qué coño, velo Marico, está rechísimo, huevón Sí Dime Bueno, eres marico, pues está conmigo, si te gano Si tú me ganas, yo te la compro, si no, no Y tú me compras a mí No, con Reinaldo Reinaldo que se fue Villalón o no Mira, maldito Millán, aporta calidad en el grupo Milan Viste la bazooka nueva que sacaron en... en Sálvalo y... No sé, hueón, déjala me cate Bueno, mi tío Porque vi el estado de Fortnite y entonces ahí sale una vaina nueva y vi un... Escambiando Scameroid y vi que decían que era el arma nueva Y bueno ¿Con quién está jugando, Millán? No Ya, marico, yo me sé por qué me unido algo Ya Habla claro Marguila Cuidado Mamín 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 Mira Luis, invito a soldado de Dios al grupo Mira Rey, tengo poca batería Vale Dale Marica, pone a cargar el puto teléfono, mi tío Luis, invito a soldado de Dios al grupo Ya, Julito Ven a jugar, ya, ya, ya Y ya, 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 ya Oye, ya gané cuatro, ¿viste? Marico, yo te voy a dar ahorita, ¿no? ¿Por qué tú viste que vas a empezar un tarde, ¿no? ¿A qué hora entraste? Marico, entro siempre a las ocho, nueve. Marajo, hasta las cinco. Sí, güey. Oye, ¿por qué caiste arriba, pollo? No, 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 no. Joputa. No, marico, te he dado un tiro, pollo. Muerto de dos, joputa. Y yo también, ¿no? Guaran. Joputa. Tienes que ver el tipo que me mató. Me voy a ir al otro lado. No, no, no. Me voy a ir al coberta de aquí. Me voy a ir al coberta de aquí. Tienes que ver2. Más, no, no. Tienes que ver 2 pasos. Más, no. No, no. Un pano, no, es más venezolano que el coño, ¿qué pasó? Un pano, no, es más venezolano que el coño, ¿qué pasó? Un pano, no, 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 no Imagínense que yo ahora mismo Digo que la puto que le está ¿Qué haría? Mierda Pero báilame Barre, barre Touchdown Mano, ¿tú sabes que tienes dos horas de matemática, güey? ¿Ah? Dos horas de matemática Salud Dale, dale para la casa, güey Olvídalo, olvídalo, quédate aquí, quédate aquí en tu marzo Tienes gente, ¿no? Sí ¿Cómo es? Estoy viendo, güey Mano, eso fue algo muy estúpido, loco ¿Pero están lejos o qué? No, se fueron ¿A qué le escribo ahorita? ¿Ya resolvió? ¿Ya resolvió? A la verga ¿Dónde están ellos, güey? Estaban por aquí, por el camioncito este Mira, míralo, míralo ¡Uuuuuh! Se están echando tiro, aquí, güey Vente, güey, vente Tiro y tiro Tiro y tiro ¿No? Quédate Vaya, se bajó el mamón, huevo Muerto uno ¡Epa, mano! Se encerra, está horrible Voy a rematarlo Estoy viendo para acá porque sabe que lo voy a rematar ¿Te da gusto, micho? A ver, que me voy a matar Voy, que voy, que está en agua Que me cago en todo ¿Dónde está? Está rematado ya, mente Porque le paga de rematar Al compañero Está en blanco, ¿viste? No, ese no Es un gato negro Que está por ahí Está por ahí Bueno, rompe a lo, güey Mira, ese es desgraciado Para no, para no Eso es otro Para igual, para nada No, no, no No sé No sé, yo nunca vi O sea, la otra estaba buscando la página No sé dónde, no sé Tengo que comprar Sí Sí ¿Qué? ¿Ayer? ¿La blanco o la...? La gris La que sea Echame un pollito, mata, vale, mata Mano, pero si me dan una puta táctica, güey Y no se usa esa mierda Mira, Julito me está invitando a un grupo, ya Ya me voy, ya te invito Igual, güey Igual, güey Julito, invita a Guayque Mierda Yo hablando para el chat de juego Julito Invita a Guayque Ya le digo Ya le digo que ese es un desgraciado Únepe Sí Sí Lo que es, está muda Está muda Un pollito para donde Vamos a... Está parque ¿A dónde? ¿A dónde vamos, pollo? Ah, ya Un parque No echa tiro, no echa tiro, papá Hermano, tú ahí, cae No, mano Yo no creo que era un puto grupo Que diablo Que diablo Oye, mataste el de arriba Ya, me estoy viniendo del grupo No, 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 me ha matado a nadie No, viene uno, viene uno, viene uno Subió, subió Muerto, sabía, me lo quitaste Yo necesito balas, maricas ¿De qué, bojan? De... rifle ¿Cómo vamos con la otra gente? Y ya luz tenemos Está se atornando duro aquí, pero le voy a llegar a que está en la casa Cuarto uno, se lo quité ¿Se bajó? Véjeje 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 Epa, ¿qué construyeron? ¿A dónde construyeron? ¿Me está reviviendo, eh? ¡Ay! ¡Ay! ¡Uno está reviviendo! ¡Ay! Tranquilo ¡No estoy fallando, no jodas! No, no veo Me estoy llegando pollo Se me quepa la casa Aquí está, aquí está, se está picando un material Ya guón, cuídate, arriba ahí uno Arriba, arriba, arriba Se bajó creo Ya lo remate Bien pollo, bien Uy, puta, no vi la dinamita Toma Tengo dos fogatas Tengo dos fogatas, las voy a poner Pero bueno no Vamos a lutear, vamos a lutear primero No creo que haya más gente, creo Voy a poner una mientras Excelente No voy aquí ¿Ah? Prueba, no, 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 no. Prueba suave, que se aquí, después suave su fuerte. Sí, mi, ese es el mío. Ese es el mío para que sepa, ¿viste? Todos los días, todas las noches, casi, bueno, casi. Cuando me digo como mamado así... ni se te ocurra comprar carbón dime yo tengo carbón ahí media casa todavía 72 oye amor ya ve rápido que esto te está cerrando mira que día vamos a ir a ese mismo que reche se ve la bigel oye tienes madera Digo, ¿Balas así como paga, eh, Rixxl? Está en 21, loco. ¿Cuántas? 21. No. El Lullet no debe estar luteado. O sea, ¿cómo perdí esa lanzadera? ¿Tienes la escopeta esta también? ¿La POM? ¿Qué? La morada. No, aquí tengo una corredera verde. A ver, tengo... A ver, aquí. Tengo... Oye, aquí hay una verga para volar. ¿Tienes la verga para volar? ¿Qué? ¿La del TS es desprezable? La... A ver, ¿qué pago la BOM? ¿La azul? El Glider ese. ¿Para abrir para caída en el Lider? ¿Lo tienes? No. Poli, me voy a tomar la gala. Mira, ven acá. Tengo para la derecha, salto. Vendo, vendo, vendo. Ve el punto, poli. Aquí hay globos, creo. Sí, hay globos. No, no. Marisco. No, entreté. Aquí hay un matazón. Epa, aquí hay gente. Es una moto. Toma. Sí, lo divino. Toma los mini. Es que te lo digo en el fondo. Vale. Ahí es el globito. ¿Estaba en azul? Sí. Sí. Ya, maricil, voy a decirle todo. Yo, no, 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 no. No, 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 no. Había gente por la izquierda, viste. No sé dónde. Ahí hay un Lud y todo. Ahí hay un Lud y hay algo dorado. Lo voy a ver, voy a ver qué. Una mini, vos. Me va a agarrar. Saltadera. Saltadera, ¿dónde, vos? Saltadera, ¿dónde, vos? Eh, para gente, gente, vende, vende. ¿Dónde, vos? Aquí, aquí, mira. Por aquí. No vayas en la moto, ¿dónde, vos? ¿Está bien dos, aquí adentro o afuera? Afuera. Yo lo vi afuera. ¿Só con quién fue contigo? No lo sé. Están aquí al lado, maricil. Aquí, está, aquí, está aquí, bicho. Bien, pollo. Bien, pollo, bien. Hay una P90 ahí. Ahora acepto. Están disparando a la gente allá. Sí. Se la prendo. Se la prendo ahorita. Aquí están. Uy, un otro en blanco. Muerto. Aquí está el otro, aquí está el otro, atrás. No te vas a curar nada. No te vas a curar nada. Aquí una corredera azul. Ya tengo, ya tengo una. Hermano, al punto, ¿viste? Hermano, yo no me he dado cuenta. Vamos, 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 vamos. Ponte saltarera, ponte saltarera. Yo tengo el globito. Yo vive yo. No le vale. Creo que ese, ve si ese bombillo es de ese. Anthony sabe. No, yo creo que mi papá compró hace tiempo, creo. No, te lo juro que no. Oye, quedan siete, ¿viste? Oye, tengo una fogata aquí, una saltadera. Pongo la fogata. Mira, aquí hay uno a la derecha. Hay uno a la derecha, pollo. Hay dos. Ya, ya, espérate, espérate. Me estoy echando un motiquín. Vale. Y hay uno atrás, que agarró avión. Son dos. Están subiendo, ¿viste? Los que estaban por la derecha. Estoy subiendo también. Ay, me natearon. Malparia, ser, diablo. Tan cerca, tan cerca. Satanás, 77 metros. No, pollo, no, pollo, no. Vermo. Qué ladilla, la nico. Cómo me esnaí, pío. Me estaba moviendo, ¿viste cuánto llevaba yo, no? No, 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 no me jodas. Porque lo que yo hago es bueno cuando suelto mi dinero. Sabes lo que ritmo, tranquilo, vos te vas para atrás. Y vos me hablas de que conoces el barrio si sos un trolo. Los perros también salen a la calle, pero no pasean solos. Y vos te tienen con correa. Este santo no pelea, se lo lleva la marea, bobo. Y yo lo acomodo con un codo. Y yo lo acomodo con un codo. Estoy gordo porque tengo pa' comer. Porque ya no soy pobre, ¿y qué le voy a hacer? Pero que me va a teter un nene de papá, que papá le dio todo. Ay, ¿sabes qué ritmo? Yo soy bueno cuando me meto a rampeón en esta cultura. Y yo sé que contribuyo a la Argentina y a la cultura. Me contratan para traer la escoba y levantar la basura. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay una solución Te odio y te la beso Creo que iba a llegar a 11, 10 ¿Cuántas tenias? 7 C***, tenia como 5 papo ¿Cabes la GL, pollo? Van 2 Un puertito, me quito el arma No se la quite yo Muerto uno hay uno ahí abajo, abajo tuyo cayó no salió, no te tiro malvado no mano, me va a robar aquí te pones no, maldito me lo dieron a mi, vos yo sé, no llegó otro, viste hasta aquí arriba, hasta arriba, hasta arriba no tengo ni material para subir yo sé, va a subir Si me dejé el sniper, ¿sale? No No sale No rindas Tengo un botiquín pillado, pero que hay gente cerca Ya me cura, ya me cura No, pues Ay, diablo Ahí va el otro, pollo, ahí va el otro Está aquí conmigo Me estoy curando Ahí va, ahí va, ahí va, ahí viene en peda No, no Madre, con la viento fue buenísima, weón ¿Qué estás jugando? Venga, pensé que le habías dado, por lo menos Mano, le quité 150 aún Claro, que yo le quité 63, es imposible No, tío Qué bien, perro, qué bien Uy Mierda Si, si, lo he hablado Ya lo hago, ya lo hago Ya lo hago, le voy a poner la tienda para lavar los trapos de eso Vale Suéter de Walmart ¿Cómo? No sabe ¿Dónde hay un suéter azul? Ya, mentira, no sé Debe ser forever Debe ser forever Si, eso es malo Forever, a ver, a ver, a ver Aquí no está ya Primo, sin etiqueta, ya Vamos a otro en etiqueta Está feo, acaso Oscurito ¿Dónde hay un chofe cerca? ¿A qué hora sales mañana? ¿Eh? A las 12 y media No, sales a la universidad A las 8 8, 8 y media Tengo una ¿Qué? A CKG es el B, es fácil Pisas el boton Julito, Julito Mira este, dicen que cuando terminen que si tengan ladrillados que guay que juegue patio Porque no va a estar con nadie Ok, voy ¿Qué pasa, pollito? ¿Qué pasa, chamo? Quema, güey En la verga esa, no me esperas un jantano o un espacazo Marica, que duele fácil, güey Yo soy fácil Sí, güey Una huevona Marica, que no pasa el ángulo, vamos, no hay mucho Dale, dame una jantano y una escopeta Y muchas balas Y muchas Balas Y materiales Y vida también Te lo juro que ganamos la partida Al lado de la licuadora, en el switch es ¿Dónde estáis el pollo? Marica, me salió una escara aquí, donde la hamburguesa ¿En la hamburguesa? Sí Tengo una escara aquí también Llevo gente Espero no, ¿qué es pego? Dale, maldita mierda Mano, que le ha guiado también Esto me llora Mano Milán Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno vamos a jugar huevón. Vamos a jugar. Vamos a jugar algo. A pura sniper. Vamos a jugar. A pura sniper. Vamos a jugar pura sniper. Con la ciudad de ahora. Muchas gracias. Como viven en nuevo de este video. ¡Suscríbete! 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 Weike, es una mierda, ya Mmmm ¿Quién es el pollo, weike? ¿Quién es aquí? Si el pollo está aquí ahorita Va a pedir traje, sus fictas ¿Quién es? Todos los militares están aquí Juro, ¿a quién es? Pero no traje, el pollo ¿El pollo está aquí? Si... ¿Pollamacuta? Pollamacuta ¿Vino con ustedes? No Yo sabía Los bilbios Si los quieres verás ¡Ah! ¡Majura! Chico, mata ¿Cómo sabes vos? No sé, sin hijo ni he hecho nada ¿Qué? De hecho cuando quiere algo Si llama a mi Pero ni siquiera dice Para que está aquí Nada Llamo cuando estaba, no capo cuando estabamos aquí llamo que vayamos para cojo que le hagamos el favor para mandarlo para mi casa y ve, veanlo quieto Te doy 10 minutos, bueno yo no tengo pa' aquí, acabo ya Se va a traer todos los hijos Está haciendo frío, apague el aire Qué poquito, a mí me mola No, porque es enfermizo y perdió los audios No no te escucho nada marico me cago todo crack pollo crack marico es para arriba estoy bien no voy a empezar a ver como le pucho tiene algo una mierda asi si no lo mato ya ahí si ahí velo no te piensas que por ahí no te he probado agua ay puta esta velga ¡Suscríbete! 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 ¡Marico! ¡Pensé que era una trampa de él! ¡Me fui en guate, huevón! ¡Uff! ¡Marico, porque tienes que ver mi cara! ¡Mama, huevo! El joder no puede hablar Bueno, que la di... Me faltan 200 200 200 Y tengo el baile que tú tienes ¿Esto? Sí Es que yo nunca juego de escuadrón ni de esa marisquera aún Puro carapibo, puro... ...papio ¡Vamos! 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 ¿Cómo vas, op? ¡Tampoco! ¡Está bueno, op! 1 Bicycle 2 2 2 2 3 3 4 5 No, no, y no dejé una. No, esa pierna es preparada por la vagina. Mira que se venga, que voy a tirarle el ring. Pudiera agarrar el botiquismo, lo va a estúpido. El pasaporte. Ah, ¿verdad que no? Que raro, ¿verdad? Aquí picaron hasta el árbol, bro. Salida. Shifty, shifty. Aquí hay gente, aquí hay gente, aquí hay gente en las casas, en las casas. ¿Para qué es eso? No, no, no. Que raro, ¿viste? No, 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 no. No hay nada, no hay nada. No hay nada, güey. No hay nada, malvado. No, está bien, hues... ¡P***! Muerto uno No, está bien No puedo pelar tantos tiros en la vida Va a estar mío, que lo voy a rematar Apará Bien, papá No, pero tú vas aprendiendo a jugar al pana tuyo, ni siquiera ¿Y qué? ¿Estás aprendiendo a jugar al pana tuyo? ¡Neeeee! 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 ¿Qué? ¡P medale cohetes, medale cohetes! Mmmm, está usando ¡Damn, bro! ¿Dónde está el bicho? ¿Dónde está el bicho? Me lo pido bien No, está bien, hay otro No hay más, vamos a una mini ahí para nada No tiene Vaya, hay que separar los puestos a los lados Ya no hay un avión Te está apuntando No, yo no tengo un sniper Vamos a ver a nadie No, 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 no No, 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 no Mano, o sea, aquí en tiene ahí Bazuca, bazuca, bazuca Toma, pues, por andar de la bomba Puedes ver, hermano, yo te los remato aquí tranquilamente Agarra la Dios Mosca, se están dejando, se ven muy rápido Cogido Cogido 3-2-1 ¿Dónde están las vergas estas? Hay decoraciones aquí Hay decoraciones, ¿no? Ah, parado, es un payaso Bueno El man fue como a 40 aún Mira de ahí arriba y luego ahí, ahí ¡Echo sigue ahí arriba, güey! Jejeje Le deja el lanzagranado, güey ¿Eh? Agarra la diga Uy, la pena va bien Maricaria es una agarra diga con eso Que suje el marico se ha unido al grupo ¿Tienes clase mañana, güey? ¿Tienes clase mañana? No ¿Tú no crees, marico? ¿Por qué te estoy llorando en mi casa ahora? Bueno, porque como te conectas pesca ahora No, maricaria, ¿cómo que me voy a abrir, güey? No, maricaria, ¿por qué te colocan en mi casa? No, maricaria, ¿cómo que me voy a abrir, güey? Bueno, me voy a ir a las 12, en un minuto, güey Asco Vengo Venga, espera Es para que caiga ese dolor Su llamada será enviada y puso en el visaje al finalizar el tono Ya la genera, sus propias Hábanse La de las 12, en un minuto, es muy raro Vale, yo no hay otra No hay otra La de las 12, en un minuto y en un minuto mosca ay 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 si se suelo que tuve si se le ha ido vamos a ver la verga esa me esconde me esconde me esconde Toma Toma Compaíz Un crepivo Ok No Dispulsa Intin Uh Dispulsa Si si con trío papá, con trío ya, gay pero llámenlo ¿a quién? no, no, no ¿llegó? si, pero aquí Wifi ¿también está bueno? si, si ¿es que te voy? manu agarra mis cholas, ahí están mis cholas, vamos ver en el cuarto ¿qué pasó eso? ¿qué es nada, marico? tenemos que quedar de 10 ¿por qué? aún más bien, tenemos que ganar bueno, no hay peo no hablas así, maricón no hay peo, joven, no hay peo marico, porque me está pegando el sueño, weón ¿qué pasó? no me podía quedar despierto marico, yo estoy acostumbrado a las trasnochaciones extremas, weón no hay peo ¿qué es tú, marico? ¿qué es tú, marico? vente, vente, vente ¿cómo sé qué es yo, weón? ¿está en mi casa? ¿qué? ¿Qué pasa conmigo? ¡Hum! ¡Y pa mamá! Este... ¡Hueke! ¿Dónde está? Que no sé qué. ¡Qué manera tiene Scrap! ¡Corre, hueke! ¡Nombre, qué pobre! ¡Hueke! 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 ¡No seas marico! ¡No! ¡Hueke! 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 o sea no vas a salir ya me entendiste mera me quiere votar bueno Anthony ahorita que le voy a traer un culo esperate que venga de tampa y yo mando web ¿Y Ángel? ¿Y Ángel? ¿Y qué hacías ahí? Hola Marco, yo me voy a ver el link y ahorita está atacando la película y me buscamos y me voy a matar por uno ¿Viste al Mr. Increíble o no te lo han mostrado? No, este estúpido Yo cuando yo quiera ahí te digo, si veo bueno bueno, si veo bueno, bueno, hoy no quería ir ¿Qué? Ay, casi el Ducastra ese día o sea, yo no entiendo bien Marico, ¿no? ¿No te llamas? ¿No te llamas? Pssst 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 Psss Jesús, Jesús, lo está reviviendo Jesús, ¿dónde estás tú? Apúrate, está aquí, mire, ve dónde No, ya lo revivieron, mame las bolas Ahí es, donde la cancha, donde la cancha, izquierda Ahí, mira, ya lo revivieron, ese es para nada, bien Madre de puta Mosca, lo puedo poner por ahí Mira, mira, para de la vaina, mira, muy bien, ajá, mira Compuye, 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 toma ¡Ay, ay, ay, ay! ¡De control! ¡Dime, fuera! ¡Mátenlo, un flujo! ¡La mechera, maldito! ¡Mátenlo! ¡Vamos, no, pibes! ¡Eres tú, güeyón, te amo! Te ayudaron, güey, que ¡Eres, muero! ¡Aprudy, pero no vamos! ¡Aprada! Yo maté el que mató al pollo Miren, chúbame la bolas Y voy, y voy, y voy Por favor, la persona que estoy viendo al envío Que, que, que comente ¡Ay, Dios mío! ¡Diga, abrazo! ¡Ay, yo no puedo aquí, güeyón! ¡Ya va, déjame ver si tengo algo blanco! ¡Ahí ven! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! ¡No, man, la lágrate! ¡Viste, ya con vino! ¡No! Es que hay otra cosa blanca, mamá, güey, ¿o esta? ¡O esto! ¡No, no, no! ¡Qué pedo normal, güey! ¡No, no! ¡Acaga con este, güey! ¡Qué normal soy! ¡Marico, qué feo, güey! ¡Mira, mira esos ojos! ¡Ay, Dios mío, qué asco! ¡Eso, marico! ¡Qué pipí, güey! ¡Vive, vive, vive, María! ¡Marico, qué lechera! ¡No, huevón! ¡Marico, ¿dónde, verga, está mi teléfono? ¡Marico, esto es por la carga de este teléfono! ¡No me llames! ¡No me llames! ¡Me engañaron! ¡No, marico! ¡Por esta cosa es que uno se quiere matar, güey! ¡Vampiendo 200 a la... ...a la 1 de la mañana, mamá! ¡Por qué eso! ¡Marico! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, ya se fue Marshmallow, que fastidio, y yo quiero que... ...que vuelva a haber otra venta, vamos a ver otra venta. Pero con canciones diferentes, porque si no, la cagamos. ¡Sí, marico! Imagina, güey, se quieren forma ahí. que gay marico, todo apitzelado ahi maricona si guau, pero estaria un baile de rumba abriendo las caderas guau, el bicho bull de loco ah marico estoy seguro de la guia guau ay po puta, ay 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 entre, entre Fox ay loco, violao y quien el coño esta aqui, Alejo y Guaike y esta este maldito de su enverga marico y me voy a quedar aqui y va yo necesito revisar mi classo classo hay dios mio, ahicamente, como que ha sido el montapuerco ay 청hanero bull de loco ¡Gracias! 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 No, no, es un peneo ¡Uno, peneo! Policen, ¿qué quise le atarran el pindalejo, we***? No, we***, no, 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 no Marico, mi aldea Guay, que tenés arriba No, no tengo ni idea Qué guiado Ya, ya, me quedo aquí Me quedo aquí Ale, ¿dónde el demonio está? ¡Ego la revive! Me cago de hablar Una huevona, loco Una partida más ¿Qué? Manita de eso Hay de ahí Hay de ahí Qué lecho ¿Qué skin tiene? ¿Qué skin tiene? ¿Qué skin tiene? ¡No me muero! ¡No me muero! ¡Ajo! ¿Cómo no le di? ¡Carajo, weón! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Por favor, weón! ¡Una partida más, marico! ¡Y tiene que valerla! ¡Ya, un cuento me falta acá! ¡Marico, que la diga! ¡Bien! ¡Me faltan 70! ¡80! ¡90! ¡Mano! ¡Me faltan 40 personas! ¿Para completar rey? ¡Mmm! ¡Para peñar la primera fase! ¡Caramba! ¡La primera! ¡Ya va, que? Yo estoy por la... ...la blanca ¡No, marico! ...y... ...es ahí, por dos... ...me faltan como... ...como 1500, una larga así... ...me falta poquito y soy... ...y tengo la última... ...y tengo la última... ...ah, si es que ya tienes el baile... ...este lleva... ...sí, si lo tengo... ...ya tengo... ¡Uff! ¡Ay, qué bello! ¡Ah, vaina! ¡Mano! ¡Mano, sigan a los bichotes del fornite! Yo creo que yo los sigo... ...sí, sí, tú... ...alejo, sigue esa vaina... ...es una cuenta que creamos... ...en el clan... ...y vamos a subir... ...as marisqueras cagamos... ...busca a los bichotes del fornite... ...del Fortnite, pues... ...y compártelo... ...y ayúdame uno... ...pongo pa' acá... ...vale... ...Marico, que nadie llegó... ...cuándo van a sacar la última fase... ...del... ...ya ves ese marico... ...Marico... ...no sé, huevón... ...que maldita la villa... ...bueno, huevón... ...sabes qué... ...yo sí te creo lo del rey, huevón... ...porque te la pasas de modo creativo, loco... ...que, que? ...te la pasas ahí... ...lo del rey, marico... ...te vas por esa fase... ...ya solicité... ...y cómo es el pico arrecho? ...sí, marico, un mazo... ...meño pa' la vera... ...Marico, no picas, huevón... ...en realidad le metes coños a las cosas... ...en Clar Royal... ...yo soy... yo soy arena... ...arena 5... ...no me tira, arena 6... ...en dónde? ...en Clar Royal... ...no me tira... ...no me tira... ...no me tira... ...es una mierda, tío... ...yo prefiero... ...uha clan... ...me tira... ...Marico... ...Marico, salga... ...me se ha rechado... Marico, vivo a cazos Un cofresillo ¿Cayó gente con nosotros o no? Claro que sí, no joda No, 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 no Ya, marico, puta Me dan tu arma, perra Marico, marico Ah, bien, ok Ya me han salido a nadie, hermano Hermano, tú también tienes que ir a su lado Somos equipo, yo Ay, ayúdalo, ayúdalo Loco, alguien me pegó Cúrate, cúrate, yo te curo, allá va Loco, que es frente, loco Ayúdalo, ayúdalo Jesús, quítate Mano, mi tío, no tengo más, no tengo más Mano, ayúdame, 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 ayúdame Mano, ayúdame, ayúdame No, ya, ya, ahí está No, mano Mirá, está ahí ahorita De pollo, güero Al hijo, ridíveme, al hijo No digo, no quiero dejar el bidón Quiero ir diciendo, no Marito, ¿de fue que mató a todo el mundo? Vente Modernicia No, alterna Probable, matá Ay, guay Al hijo, le住 Por favor no tengo más pero el hito de esa mierda me voy a morir cabrón no tío va a venir tío corre corre no 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 ya no 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 maldito wow que marisco maldito No sé qué I'm fine Ya maldito Ya pa' la verga Pa' que va tu maldito No Casi lo mato Que risa Marico casi lo mato weón Me faltan No ¿Qué es eso? No Me faltan una partida más Pa' tener la fase roja Marico yo pensé que tú ya tenías el rey listo weón No marico yo no podía jugar aún Que gay Que gay Que gay Bueno, mira estas nalgas weón Marico afonso Mira, 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 que lodo Esta es nupria Oye... Full weón Sexo Maldito weón Esa Pollito, no te viste matando a uno A uno No ¿Quién me puede explicar cómo en la partida pasada ahorita que caímos en pueblito? Era lo último del mapa y llegaron como tres squad Marico ni idea weón Pero marico, era un pocotón de gente weón Esa verga eres, no sé, weón Ni casa, marico Un deseo Oye marico Bueno, me lo vuelve feo weón Pero el mundo me da flow weón, chau Dos, 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 dos Bueno ¿Asociado? No Marico pasa Si, pa' abajo, pa' abajo bien No, prendía a ver Quue? Que Se caló Ahorita lo prenderé porque no me pongo un suéter, come Tomo Tomo Vimo la casa de ustedes, yo no podía dormir, ustedes se quedan aquí y hacen otro alquiler Ahí está la zeggen que espero que haya esa stewencia pa' uno solo Y el carbón está fuera 9 No cayó nadie, ¿es cierto? No 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 Pero si tengo que comprarte el mil ¿Cómo que no huele a nada? Es así, eso no huele tanto ¿Tú eres loca? Guay que te van a matar Eso ya es Porque a ti lo dijo, compro detergente Pero no me dice que no huele a nada Debe estar bajo baño Debe estar bajo baño porque lo estaba usando Era chingas Lejos, ¿cuándo empiezas clase? Revisa bajo la verga de esa Porque seguro se lo llevo al calvete A lejos No, no creo A lejos Mira, traeme el secador, ¿qué es esto? Ah, en esta semana ¿En esta? Creo, sí, por ahí ¿Cómo se llama el colegio? Falcón de Weston Falcón de Weston Falcón Kobe Mira, te digo que en ese maldito colegio no juegan futbolito No No Puro básquet y fútbol americano Y las clases de deporte son una garrita ¿No estás ahí? ¿No estás en ese colegio entonces? Sí, marico Pero si hacen torneos y esa marisquera Pero no, que así juguen deporte de fútbol Marico, no tienen cancha, no tienen una verga Gringolando y no tienen cancha de fútbol, marico Qué verga ¿Estás muy cerca del Doral, pollo? ¿Ah? ¿Estás cerquita del Doral? Marico, sí, yo camino y pido al lado del Doral Yo voy a vivir cerca del Puebla también, pollo Marico, Reinaldo se va a mudar para Orlando, ¿no? Sí, mano Ahora sí lo voy a poder ver, cagado de la risa Epa, se bajaron, se bajaron No, c*** No, mal, le di Uy Le di en, le di en, no, c*** Uff 79, yo adelante Hey, p*** ¿Quién quiere un mini, marico? ¿Quién quiere un mini? Yo, mi hermano Toma Toma Thank you Marico, pobrecito, el choc cayó y le metí ese 39 en el foco, ¿no? Maldico Yo le di de nuevo, un tío, 86 Mano, a que juega solo bazooka Ay, chiqui, a pierda ¿Quién quiere un disfrazado para azul? Yo, yo, yo Mano, esta mierda Bueno, aquí ya lo dejo en el pirulino No, mano, qué depresión Si, nos vamos a pasar 10 sprints Vamos Mira, Leo, aquí las clases no son como allá Aquí tiene, bueno, en el colegio ese tienes 8 materias No, si, yo sé, ya a mí me explicaron Cuatro en un día y cuatro en otro día y no las ve Y es más fácil, es más fácil, la escuela aquí que allá Si, pero duras como lo que ahora es una puta clase Si, ¿qué? ¿Me metas tú? Eh, voy a vivir en Weston Pero el bicho está en Hollywood ¿Pero el bicho está en Hollywood? ¿Pero el bicho está en mi papá? En Hollywood Dale, gracias, el minole Pero el de aquí, la sábla si yo visito No, Hollywood, Hollywood No, Hollywood, el de ella de California Otro, otro Hollywood, Florida, al lado de las rocas Bueno, bueno, bueno Yo me la paso allá, ¿vale? Voy a ir al estadio Claro, como anda con Julito Y anda con Frank Y anda con... ¿Qué es esa gente? Ellos me, ellos me llevaron a este mundo, eh No, 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 no alex y siempre paga antes de salir de tu casa siempre? paga antes de salir de tu casa maldito lo baño es muy asquerosidad y siempre están rayados y dicen pen y maldito como todo baño? no en venezuela no venga llegué, ya lo dijeron, ahora esta bueno venga quien prende el carro? yo ah verga, para esta vaina viste que el culo es agresiona maldito Jesús marico eso me pasó ayer en la madrugada un maldito nos pagó el carro maldito marico mi vida rechera es que cuando yo estoy viendo una serie y me pongo joda y me quedo esta tarde y se me apaga el control marico se escucha Luigi gritarme se escucha en toda mi casa te separen y me joden y bueno ¿cuanto tienes de madera? ¿yo? ¿cuanto tienes de madera? nueve 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 bello para construir como un pro porque te iba a dar aquí hay una poción de cincuenta mi hermano mierda marico nosotros venimos de atrás para adelante si loco mira pollo toma un mini yo tengo una poción grande mira marico aquí abajo hay más otra poción grande no pero tomate los minis aquí son dos dame yo tengo dos listos carajo marico que yo estoy pegado hueón mierda madre mira aquí aquí esta la poción de cincuenta sabiendo vamos, vamos toma, toma, toma me mata chach quality jajajajajajaja p심 chach Mandala me mata Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. Un avión, un avión está aquí. ¿Cómo, hija? Un rotachismo. ¿Y chef? Sí. Esa es loco, vengan para acá. Ven, hija. Ya, nos moví. Ya aparece. Ha mirado. Targa, malico. No pregunto, Juan, ¿Valte? ¿Dónde está? Ahí lleva. ¿Dónde está? Café. Uy, le pegó uno, le pegó un 86. Como un Starbuck. ¿A quién está llegando? No, ¿qué tal es que al frente? No, 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 yo estoy disparándole una de aquí. ¿En Tirolí, no? Y le di a uno 86. Toma, pues. Al loco. ¿Para dónde, para dónde? Ah, ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi. Venga, por favor, coño, huevón. No. Bueno. Vale, lo vi yo. ¿Dónde está lleno? Ay, chingado. Es un chingado. Mira, es un chingado. Me voy. Vale. Tirolí, no. Pero el avión se bajó. Lo voy. Lo ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Y otro! ¿Dónde se puede usar la gata roja? ¡Ahora aquí basura! ¡Maja que chido! ¡Me explotaron el ano! Eso, ayúdame Me tiraron No No, marico, ¿de dónde? Mamá, huevo Uy, que reivina Uy, que tengo uno atrás con lanzacovete No, le río, le río Vamos, vamos, vamos Te reivinas eso Vayan por el, vayan por el pollo Yo tengo un riff, yo tengo un riff, yo tengo un riff, nos vamos Nadito, yo, güey, el pollo, güey, el pollo A la verga, yo no vi el pollo Mira, ahí vienen, ahí vienen No, no viene nadie, no viene nadie, no viene nadie, no viene nadie, estamos bien Listo A ver, marico, vayan yendo para la joven que necesito Este hecho se fue, este hecho se fue en riff Mira, 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 tenemos tiquín animal, ven acá Dame, dame bala, dame todo, necesito todo daño No tengo todo para, no, no tengo esa mierda Pero ahí que estamos con el productor gringo de la existencia Ay, pero alguien me da bala, man, las altos No tengo mucha Vamos, 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 vamos Bien, guay, que Bien, la Oje, que tengo? Mani, cómo sea? Ve lejos, ve lejos, ve lejos. Venga, venga aquí. Y vamos, que vamos. Venga, venga aquí. No se jodan Vamonos, vamo donde tengo el riff Vamo por la izquierda Vamo por mi riff, vamo por mi riff Da el punto de uno Le van a caer esa gente una sola vez Bueno se grabe, dale la duelo Espéralo por el punto, espéralo por el punto Verga el pollo, nada de nuevo No se jodan Oye, dame bala de su fusil y de sniper Eso, te mata Te mata, me vende con el sniper Mira, mira, dame bala, dame bala, mamon está tocado, está tocado, yo lo dejé tocar por la escopeta maldita leo no me robes mi luz huele bicho dámelo a mi dámelo a mi toma loco dale bicho dale bicho dale bicho yo te metengo no tienes pa curarme deja que rompenlo no marico no está no está tengo saltadero no 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 necesito una manzana está cazado, está muteada creo no 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 mira el puto está atrás el puto está con nosotros por eso vamos para allá no entran a zona entran a zona no ahí va a quedar un drop aquí hay un drop aquí hay un drop aquí hay un drop aquí está armado ya está ya está muy asegurado mira mira hay una derecha marico bala que hice guay que dame bala de bazooka tiene guay que dame bala de bazooka tiene yo tengo yo tengo dame eso y el drop que es 0 para acá de play eso aquí estoy ah la no no la es la 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 Me voy a cañar. Me está cayendo por arriba. Yo me caí completo ya. Eso es golpe, eso es golpe. ¡Ah, loco! ¡Ah, loco! ¡Ay, loco! Voy a agarrar el draw rapidito, pollo. Vayan, loco, yo tranqui. ¡Epa! No, no, no. Y aquí va a agarrar el draw. ¡No, la tormenta, huevú! No, loco, me cerró. Es un mata, lo que queda. ¡Venga! No, maldito, es feo, huevón. ¡No puedo agarrar meterla! ¡No! ¡No tiene bárbara! ¡No puede ser un bárbara! Bueno. 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 En general. Bueno. Mira, pero jugamos bien Vamos bien. Mira, pollo Dime Y entonces, ¿cuándo está regresando Orlando? Eh, ¿cómo es? Eh, ¿cómo es? Mañana, no, mañana el Pierna ¿Cuándo vas hablando? Mano, que pipí se ve, huevón Uf, se me salió Ah, maldito No sabía, hueá ¿Eh? Tenía que ser Si no la tenías media corta más bolas A ver, a ver Voy a ponerme un pico Que un par veces vea recho ¿Cuál es? ¿Cuál es? La derecha, ahí está dibujado Oh, qué pipí A ver, no, pero pico A ver, a ver, a ver Ya sé que pico Vamos a usar, huevón Mano Me encanta El diablo, huevón Y este no mucho Pero es bonito Pero es bonito Ay, qué feo A ver, a ver Vamos a poner este No creo que sea tan No creo que sea tan No creo que sea tan Es más pequeño Lo volo a un Mano, yo creo que es para bailar Ay, qué feo A ver este A ver, a todo el mundo Vamos, a todo el mundo Mano Que feo Ya va, ya va Y este Miren este Ya va Que verga Pámonos Fámonos Fámonos Yo me quedo Coño, me quedo Mucho menos Coño, no me quedo No, no me quedo Y después de esta me voy Y después de esta me voy Yo también Oh, oh, oh Ah, marico Ya sé con qué pico voy a hacerlo Cuando tienes ese baile, huevón Eeeh, ese mismo Que bello Michael Pérez de la guadaña Si, si es el caridoso Uh, que envuelve Uh, que envuelve Mira, Luigi Tropa medona Es Una carga el teléfono Y aparente el aire Ya vengo Que se就e ¿Vas? No, no me quedo No, no me quedo Y después de esta me voy a ir Gracias. 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 Me gusta el pene. Me gusta el pene. Me gusta el peña Me gusta mi abuela No mentira Uquen vuelve Marico Uquen si eres tú Uquen Uquen Si nos conocemos Oíste maldito Oíste maldito Uquen vuelve De pan De lo que De lo que Uquen Uquen Tengo ese control Esta miedo No enfoca Vale Que la vida Marico La de esa verga Pal canar Pasar el carro Por encima Uquen vuelve Y mira Maldito Uquen Si me conociste En la vida Real Riste cabrón Está bien Y no me responde Mano No se te escucha Uquen Si conociste A Boquipa Me conociste A mí Bo Si Boquipa Mamá No cierra La boca Nunca Si pero Tiene problema Si pero viene problema Llevo dos días Y cambiarme Al interior Y de lo estirado Que está Las bolas Se me salen De los lados Chupo Una bola Y Chupo Verga Verga Voy a Voy a ver El video Yo nunca lo vi Ozuna Ozuna Porno Porno No Mónico Ozuna Porno Gay Mierda Ya Me salió Una vaina Aquí Del video Que A ver Marico Me salió Con una vaina Rara Que no se Que busca A ver Google Google Como Buscó Ozuna Porno Amateur 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 No me sale huevón, sale puro Marisqueras de Ozuna Que canta con Romeo Ajá, ajá, ajá Marisco, que asco es Ozuna Huevón ¡Humano! Ve He visto usted una silla haciéndose la paja Me sale que el link completo arriba No, marisco, no quiero enseñar esa verga Vamos a ver, a ver, a ver Ozuna Porno se me ha filtrado ¿Cuánto dura? Me cago en las bragas Dura 29 segundos Se está haciendo la paz en una silla Mariquita, estaba flaquísimo Y tenía el pelo Pelo coco Un coco pelado Asco, mi tío Mano Bajé un poquito Y estoy viendo que un tipo Le están abriendo el culo Le están metiendo Tres pipes en el negro Ay, no, que asco No, no, a él no A una caraja ahí aquí Un marico Le abrieron así Le metieron en el huevo Los tres al mismo tiempo Bro, no, no Toda vaina dura 29 segundos Hay uno que dura Dos minutos A ver El chico está sentado en una silla Con un pañal Te lo juro por Dios Se empieza a tocar Ahora se pipa la vaina y se empieza a masturbar Y sigue Ahora se agarra dos manos Se acaricia las bolas La leche se la pasa por el pecho Se sigue masturbando Tipo así Taladilla ¿Sabes? Este, Luis ¿Sabes cuando taladilla Tiene un bolígaro Porque empieza a hacerlo Con la mesa Así que suena Clic, clic, clic Bueno, así Y sigue Y sigue Y sigue Marico Que eso se hace la paja Y lo que hace Es moverse el pene Ahora se va moviendo El pene Para los lados Ahora se va moviendo el pene Y se va echando la barriga No, hermano Yo no voy a ver esa vaina Esa peda por mí ¿Qué hacemos? Rico Marico Marico Mira, Angelo Este, Boquita fue a mi finca Y el bicho se estaba Yo entré al baño Y el bicho se estaba tocando Bueno Entonces Como Y empecé a abrirle la puerta Y cerrarle Y el bicho seguía Y seguía Hasta en un momento Que pensó que iría echando bromo Y no sabía que yo tenía El teléfono grabando Entonces lo subí a YouTube Loco Y empezó No, no, no Lo vieron como 20 personas Y después lo borreó Se vio No, Marico Qué asqueroso Ese bicho Y se estaba manoseando Y se estaba manoseando Y se estaba manoseando Morico Se estaba focando Se estaba metiendo dedo Y se estaba cagando Oíste Es enfermido Lo pasé a un niño Que tenía problema Y se estaba manoseando Ajá, ok. Ajá, ok. No. Mi Dios. A ver qué coño me dice. No, mano. Qué lag. Asco, no, mi tío. No, no, no. Qué lag. Bueno, compadres, este... Yo voy a hacer raforne. No, no. Mierda, yo sigo transmitiendo.